NAMASTE AMAR Nuevamente en nuestro lugar preferido, la playa, un lugar que nos regala un plano magnífico, que nos regala la caricia de la brisa, que nos regala la energía del sol, que nos regala la limpieza y el arrullo del agua del mar, que nos regala todo este regalo de nuestra Pachamama, que nos nutre y que igualmente descarga nuestra energía. Estoy acá porque lo prometido es deuda. Hace poco les regalé el Surya Namaskar de una manera muy al estilo, wellness al estilo moderno, por así decirlo, y como estamos en ese viaje de yoga, tengo la responsabilidad como Yoga Coach, como su propio de yoga, como esa persona que los está acompañando en este viaje yólico, es importante regalarles verdaderamente cuáles son los inicios del Surya Namaskar, qué es el Surya Namaskar y cuáles son los beneficios, ya que si me pudiera decir cuáles son de los saludos más pop-star de todo lo que viene a ver con el mundo del yoga, el Surya Namaskar indudablemente lo es. El Surya Namaskar nace en el año de 1923, gracias al padre del yoga contemporáneo, Swami Asura Hapila, de origen francés. Él nos regala unas sínteses y asanas, una secuencia fluida que es totalmente completa para el equilibrio y la armonía de nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Esta propuesta de estas 10 posturas trae muchos beneficios para nuestra vida, trae beneficios orgánicos, espirituales, respiratorios y emocionales. Es una práctica totalmente recomendada para aquellas personas que casi no tienen tiempo, para las prácticas deportivas, para las prácticas incluso de meditación y respiratorias, porque están acariados de su ritmo de vida. Incluso para esas personas que quieren romper con el sedentarismo y que quieren conectarse con una vida de bienestar. Es una práctica que te puede regalar esa conexión totalmente con tu salud completa, con tu salud emocional y con la parte wellness. Recordemos que el wellness está compuesto por 5 esferas, cuerpo, mente, espíritu, social y emocional. Y en eso, el sur de Anamaskar es un excelente aliado para que nosotros nos alineemos y nos acompañemos en este viaje del bienestar. Beneficios. Es un equilibrador totalmente de todos nuestros sistemas. Nos ayuda a deshacernos de las patologías que tienen que ver con nuestro sistema digestivo, hepáticas, todo lo que tiene que ver con las hemorragias, todo lo que tiene que ver con la panclicis, todo lo que tiene que ver con nuestro sistema digestivo. Nos deshace también de todas las patologías respiratorias, como asma, tos y todos esos nodos tuberculosos. Nos ayuda igualmente a deshacernos de patologías circulatorias, como la gota, como la siátrica, como todo lo que tiene que ver igualmente con la hipertensión. Nos ayuda igualmente a todo lo que es el nivel de nuestro sistema endocrino, todo lo que tiene que ver con nuestras hormonas, nivelándolas totalmente. Entonces, los beneficios son múltiples. A nivel óseo nos fortalece. A nivel de nuestro sistema nervioso central y periférico, nos ayuda bastante. Yo me voy por el lado personal. A mí me ha colaborado muchísimo el Saludo al Sol con todo mi sistema nervioso central y toda mi patología de nerviosiático. Son cosas con las que uno viaja. Cada quien tiene un viaje espiritual orgánico diferente. El mío ha sido con este sistema nervioso central, periférico y comisiático. Y me ha colaborado muchísimo. La patología ha desaparecido completamente. Y en algunos momentos, porque esto de nuestro sistema nervioso no solamente es muscular, sino que también tiene que ver con nuestros niveles de estrés, me ha colaborado muchísimo a relajarme y a estar totalmente conectada con mi espíritu y con mis emociones de una manera armoniosa. La práctica, después de 21 días, aumenta nuestro apetite. Después de 60 días, nos deshacemos de todas esas patologías del metabolismo y la parte de la gestión. Después de 120 días, estamos totalmente alineados, sincronizados, estamos totalmente armoniosos, deshaciéndonos de todas esas cosas orgánicas que nos sirven. Y de 180 días, estamos totalmente en vitalidad. ¿Cómo podemos comenzar a hacer uso de este saludo, de este regalo tan bonito que nos hizo Swami en Surakapila? Lo podemos hacer gradualmente. Lo podemos hacer empezando con una práctica completa, porque recuerde que debemos trabajar la parte derecha y la parte izquierda para que el saludo quede totalmente completo. Podemos comenzar haciéndolo 6 veces al día. De ahí, vamos aumentando 21 y 35 veces al día. ¿Cómo hago 21 veces el saludo? Muy fácil. Lo puedes hacer haciendo 7 en la mañana, 7 en mediodía y 7 en la tarde. Y vas a notar los múltiples beneficios que vas a tener con esta práctica. El momento ideal para hacerlo es en la mañana o en la tarde. Tú eliges el mejor momento y el mejor lugar. El mejor lugar para hacerlo es un lugar aireado, un lugar tranquilo, un lugar donde estés totalmente conectado con esta práctica. Incluso después de que termines de hacer tu saludo al sol, es muy chévere que te frotes con una toalla seca toda tu parte de tu plexo solar y toda la parte de tu columna vertebral. Recibas los rayos del sol por un momento para recargar todo tu sistema energético y después te depresionas con un aceite de almendras. Notarás la diferencia, notarás la armonía en tu sistema nervioso y en tu sistema energético. La historia es una historia de muchas matices porque ha venido haciendo totalmente su progreso a través de la evolución del siglo XX. Nace en los años XX, como ya les comenté, con nuestro querido Swami Asura Kapila, creador de nuestra tradición, creador de la Escuela Internacional de Yoga, creador igualmente de todo lo que tiene que ver con ese yoga artístico, con ese arte y el yoga. Él nos regala esa secuencia fluida. Vamos entonces a adentrarnos un poquito a la historia porque la historia es bien rica en matices y colores, por así decirlo, porque igualmente va adquiriendo una evolución con el transcurrir del tiempo. En 1923, nace con nuestro Swami Asura Kapila, nuestro padre de nuestra tradición de yoga completo, nuestro yoga integral, quien viene a Sudamérica, a Uruguay Montevideo a enseñar en un profesorado este magnífico saludo en los años 30. Sus estudiantes en Sudamérica lo promulgan en Argentina, en Bratil, en Uruguay, en la India francesa y en Francia. Igualmente él comparte en la India, lo comparte con sus colegas, lo comparte incluso con un rey. Y esto se va difundiendo en los años 30. Llega la guerra, la Segunda Guerra Mundial y queda un poco en el olvido, está en 1948, cuando las vertientes francesas y los ingleses vuelven a asumirlo y lo vuelven a incorporar en su cotidianeidad. Algo muy importante, un dato curioso, en 1970 es traído a América por el Swami Dignuda Banananga, quien nos lo regala en Canadá, difunde y deja la aclaración que nunca perteneció al Hatha Yoga. Recordemos que es hasta el año 20 que en el yoga de la India se implementa el ejercicio físico. Hasta ahora el saludo al sol que se hacían era de mantras y de respiración. Y esta práctica de ejercicios tiene su auge después del siglo XX. Otro dato curioso, los saludos al sol se dividen en ABC de acuerdo a esa evolución que va teniendo el saludo. Llega hasta la letra L con todas estas variantes y va creciendo. Empieza primero con 10 posturas, después van incrementando a 12, después a 14, después a 16, después a 20 y llega en 1985 con la innovación de nuestro maestro Maitre Nayanda que le regala lateralidad lineal y las torsiones llegan incluso a 48 y a 72 posturas. Entonces, mira qué universo tan delicioso y tan rico que es el Surya Namaskar, que es su primer nombre, el primer nombre que recibe es el Maha Surya Prana Sanas. Entonces, vamos a conectarnos con este saludo. Les voy a regalar tres prácticas del saludo. Saludo al sol A, saludo al sol B y saludo al C. Saludo al sol C. Entonces, nos conectamos con este saludo siempre desde el fondo de mi corazón. Entonces, vamos para la práctica. Saludo al sol A. Maha Surya Prana Sanasana, síntesis del yoga. Estoy en postura de pie, con mis pies totalmente enraizados al suelo, alineados, nuestros codos conectados con las costillas, manos en posición de oración, estoy en saculación. Inhalo y exhalo profundamente en esta postura cinco veces. Me relajo. Inhalo profundamente. Voy llevando mi tronco hacia abajo suavemente. Estiro mis manos hasta que alcancen la punta de mis pies. Mi cabeza cae. Exhalo. Inhalo. Mi pierna izquierda va atrás. Rodilla cae al suelo. Levanto mi cabeza. Exhalo profundamente. Inhalo. Llevo mi otra pierna atrás. Acomodo postura. Exhalo. Inhalo. Bajo con control quedando apoyado en manos y pies. Exhalo. Inhalo. Empujo el suelo con mis manos. Subo la espalda. Exhalo. Inhalo. Me levanto empujando el suelo con mis manos. Miro mi abdomen. Exhalo. Inhalo. Llevo mi pierna adelante. acomodo mi cabeza. Exhalo. Inhalo. Mi pierna alcanza mi otra pierna. Exhalo. Inhalo. Subo suavemente y exhalo. Recuerda que es muy importante hacerlo por ambos lados. Se debe demorar la secuencia 20 segundos. Es decir, que en cada postura debe durar dos segundos. ¿Ok? Lo voy a hacer por el otro lado y lo voy a hacer por el otro lado. ¿Ok? ¿Ok? Lo voy a hacer un saludo al sol? Venga. Un saludo al sol. 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 Salud al sol 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 haciendo cosas sanas, es una verdadera oración. Nuestro cuerpo se convierte en esa oración divina para conectarnos con el mar, con la salud, con el amor y con la divinidad. Siempre con todo el amor desde el fondo de mi corazón. Yo me voy a ir al mar a conectarme con los elementos elementales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.